Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. ¿Cómo lo hizo? Ya estoy aquí con el mago. Mago MC, mago. Mago, estoy loco por... Mira esto, Alex. Yo traje una mica que se ve a través de ella. Es como una mica transparente, vacía. ¿La puedes ver que está vacía? ¿Me puedes ver a través de ella? Sí. No hay nada que se esconda dentro. Nada que se esconda dentro de la mica. Ok. Alex, pero mira para qué la voy a utilizar. Yo quiero que cojas una carta, la que quieras. Rápido. Vámonos. Mírala. Entonces, Alex, para que sea una carta especial, coge el marcador. Permítame el micrófono si quieres, te ayudo. Y firma tu carta para que sea una carta única. Yo no voy a mirar, ¿está bien? Vamos a ver. Tapa el marcador, muy bien. Deja el marcador encima de la mesa si quieres y muestra tu carta a la cámara. No voy a mirar, ¿está bien? Ok, listo. Ok, Alex, mira, yo voy a cortar el paquete por la mitad. Pon tu carta en el centro. No me la digas. No. Alex, le tiro todas las cartas encima. Ajá. Pico el paquete en varios pedacitos para que tu carta se mezcle. Y ahora encuentro tu carta. Mira esto. Una, dos, tres. Listo, Alex. Ahora tu carta sube al tope, arriba. Y es el haz de corazón rojo. No es tu carta. No. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Mira, 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 mira. Haz de corazón rojo, Alex. La voy a poner dentro de la mica transparente vacía, ¿está bien? Ajá. Me dijiste que no es el haz de corazones. No. No es el haz de corazones tu carta. Ahí voy, Alex. Pero fíjate, lo voy a hacer en cámara, mira. Una. Si lo puedes acercar un poco, mira. Muy lento, Alex. ¿Me dijiste que no es el haz? No. Ahí voy. Una. Dos. No. Y si te fijas, dentro de la mica, tu carta aparece firmada por ti. ¿Esta era tu carta? No puede ser esto, Mago. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, Mago. Gracias a ti, Alex. Siempre. Óyeme. Y ahora le voy a decir quién es el ganador que pasa ya a la próxima ronda por 10 mil dólares. Uno de ellos dos, muchachos. El ganador lo es... ¡Denis Rivera la quiera morir! Míralo ahí, 13.316 votos acumulados. Y levanta una torre, se se hace hasta aquí. Y me coce unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. La quiero, amor. Tengo el tiro ganador. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos por mil dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene. Tiene la oportunidad. Vamos arriba. Y hoy le vamos a dar el tiro a Stephanie. Venga acá, Stephanie. Dale. Mil dólares. Viene. Son buenos. Mil dólares. Dame la bola acá. Vamos arriba. Buena. Estuvo practicando. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Ramón. Ramón. Stephanie va a tirar por ti. Si la hecha son mil dólares. Ramón, ¿de qué pueblo? De Ponce. Ramón de Ponce. En las manos de Stephanie está que tú te lleves para Ponce mil dólares. Preparado, Stephanie. A la una. A la dos. Y a la tres. Y ahí. No pudo ser mi amigo. Tú ahí. Nosotros nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por el cariño. Y ella por la tierra fría. Pase lo que pase. Yo traigo alegría. Que reine la paz del... No pudo ser mi amor. No pudo ser mi amor.